Tiene que ser esto Tres leches Con escribir con ¡Saludos! Nosotros somos La familia Recio Saludos mi gente Hoy venimos con un juego Otro jueguito para ustedes Dile a Amanda Bueno, hoy vamos a jugar un juego No iba a ser la persona que nos va a preguntar Las preguntas Entonces el juego es así Yo tengo 10 preguntas aquí Que le voy a hacer A los dos Las preguntas son sobre mi ¿Quién me conoce mejor? ¿Mi hija o mi hijo? Entonces yo tengo 10 preguntas El que tenga Más puntos Después de estas 10 preguntas Es el que se va a ganar Yo le voy a regalar 20 dólares Ok, miren Y yo le voy a regalar 20 dólares Entonces tengo 10 preguntas aquí Ellos no saben de cuáles son las preguntas No sabemos nada Yo no saben nada 10 preguntas aquí El que tenga más puntos Cuando termine el juego Es el que se va a ganar los 20 dólares Y yo se los voy a regalar Yo voy a hacer la pregunta Ellos la van a escribir ahí Y la van a mostrar A la pantalla Te enseñamos a la cámara Y después te enseñamos a ti Y tú Ok, yo voy a hacer la pregunta Y ellos van a escribir Pero que yo no lo vea Entonces cuando Ya tengan la respuesta lista Cuando usted tenga la respuesta lista Usted tiene que voltear de una vez Ok Porque a veces A veces Tienen la misma respuesta Entonces El que voltee rápido Y tenga la respuesta bien Es el que se va a ganar un punto Vamos mi gente Vamos a comenzar ¿Cuál es mi color favorito? ¡Ay! Los dos tienen No, pero ¿Quién lo escribió primero? Eso es... ¿Quién fue? ¿Ustedes no lo voltearon Al mismo tiempo? Ok Ok So ya y Mevin Tenemos un punto Ok Las siguientes preguntas Tienen que ser los rápidos El que voltee rápido Es el que Se va a ganar el punto Si está correcto ¿Cuál es mi postre favorito? No, no gané ¿Ese no es? ¿Qué? ¡Ay coño! No, ninguno No, no, no Te lo voy a seguir Oh, tiene que seguir No, no es este Eso me gusta Si el cheesecake Y el fran me gusta Pero no es este Oye, no puede Tiene que ser esto ¡Tres leches! ¡Ah! ¡Para que rico! Pero tiene que hacerlo rápido Porque si no No va a ganar Ok Dos puntos para Amal Pero yo no sé Si ellos van a saber esto O sea ¿Cuál es mi actor favorito? ¿Qué? ¡Oh, ya sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdame! Ok, le voy a dar una pinta Aroamericana ¡Ya, ya sé! ¡Lo tengo! ¡Qué bonito! ¡Ya a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Qué hija está ganando! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡No, llamada! Yo que te conozco ¡Ya me conozco! ¡Ya me conozco! ¡Washington! ¡Ese sí! ¡Qué restaurante me encanta! ¡Ay, por yo! Bueno, si ellos lo saben, este ¡Yo nunca digo que no! Cuando tu papá dice ¡Vamos para allá! ¡Yo nunca digo que no! ¡Bien! ¡Maja! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ya se van a cantar con eso? ¡No! No, ahí siempre la comida está buena ¡No está bien! El Mar de Plata, mi gente Que queda aquí en Brooklyn, New York Si ustedes en Nueva York Vayan y visiten Que queda en Fulton y Logan Y el restaurante 24 horas No cierran 24 horas Nosotros hicimos un video Allá en Mar de Plata Si no lo han visto Vayan, busquen el video Que estamos ahí en el restaurante A ver si les gusta la comida ¡Woo! Yo sé que les van a gustar ¿Cuál es mi serie favorita? Una serie que yo vi favorita ¡Oh! ¡Ya ya sé! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya ya sé! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Bueno, esos veces son míos ¡Ja ja ja! Bueno, Mami, Mami esta fecha, un punto nada más tiene Mami, no Mami, eso es para que ustedes vean que Mami no pone atención a la noche, cual es mi número de pie cansado, primero, no, yo iba a poner seis y medio primero, pero yo dije no, yo soy muy grande por los pies, claro, Mami, Mami volteó primero, pero no fue seis y medio, sorry papi, yo quiero escribir cuatro, yo quiero escribir. Entonces yo soy seis mujeres y cuatro y medio en hombres, ¿qué clase de película me dan miedo? No me gusta verlas, tienen que entenderlas, no quiero verlas. Oh, yo sé. ¿Qué clase de terror? Oh, ¿qué quieres? ¡Sí! ¡Reina! ¡Demonios! Ok, te la vamos a dar. Ok, ok, ok. No, terror es una cosa, terror puede ser gente matando, pero de... De demonios, Mami, no le gusta. Las películas diabólicas no me gustan, no sé, porque me da un presentimiento muy mal. Y más las películas que se le meten en el demonio a la gente en lo que vive en el demonio. ¿Qué clase de personas no me gustan a mí? Yo soy una persona que me llevo bien con todo el mundo, pero... No me gustan las personas hipócritas. 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 Porque yo soy una persona que soy honesta. Y yo me gusta siempre que me hablen con la verdad. No me gusta la gente que son mentirosas, que me hablen cosas mentiras. ¿Cuál es mi animal favorito? ¿Guand Jima? No. Ah pues de las cosas no que es chico. No. ¿Quién vuelve el primero? Medio. Se lo va a dar los perros. Los perros. Por eso tengo una perrita aquí. Una perrita de aquí de la casa. Pero esta perrita hay pobreza. Hay pendejas. Yo la quiero mucho, pero ella nada más le hace caso a Fausto. Al hombre de la casa. Porque como dice, los perros son el mejor amigo de los hombres. Pero ella no quiere mucho a él. ¿Sabes por qué? Porque él le echa comida de la casa. Ella tiene su comida ahí de perro. Y él le echa su huesito y su carnecita. Entonces ella cuando él viene, ella es loca con él. Ella se llama Zina. Z-E-L-A. Dile hola a la familia Recio. Hola, vamos. Ok, la última pregunta es, ¿qué música me gusta escuchar? Reggaeton. Ahí está bien. Bueno, y la ganadora del concurso es... Buena sesión. Siempre ganó. Bueno, me ganó 90 dólares. ¡Ay, no hay ya! Para la próxima va a ser con Fausto. ¿Quién lo conoce mejor a él? Ojalá que me pueda ganar ahí en ese concurso. Ustedes se ganó 20 dólares. Ya ese es el final del concurso. Del jueguito que le hicimos hoy. Entonces la ganadora es... ¡Amanda! Nos dese ganó 90 dólares. Gracias siempre por visitar nuestro canal. Y de siempre dejar esos lindos comentarios. Porque esos lindos comentarios siempre significa mucho para nosotros que somos la familia Recio. Y siempre tratamos de contestarles sus preguntas. Y de siempre contestarles sus lindos mensajes. Entonces, eso siempre lo agradecemos mucho. Sigan siempre dejando esos lindos comentarios. Y como siempre nosotros decimos, nosotros somos... ¡La familia Recio! ¡Hasta la próxima mi gente! ¡Cuídense! ¡Bye! La familia Recio no se olvide de darle click para suscribirse a nuestro canal. También de darle click para recibir notificaciones de nuestros videos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!